Vamos a realizar ahora este formulario, nos colocamos aquí en la primera que es el nombre y desde botones y formularios, aparte de ser tipo botón que hemos hecho hasta ahora, existen todas estas posibilidades de botones. Específicos para formulario, que ya nos dice aquí que solo va a funcionar si lo exporto al final como un PDF. Escojo campo de texto, esto es un texto, le voy a poner el nombre para luego saber que es un campo de texto para poner el nombre. Y aquí en opciones del botón, pues quiero que sea imprimible, quiero que sea obligatorio, no quiero ni que sea solo lectura porque entonces no se podría leer, ni multilínea porque en principio el nombre cabe en una línea. Es scrollable, bueno que ocupe varias, bueno que se pueda ir, no, el scroll, el ir bajando digamos con la rueda del ratón, vale. Y ya se llama entonces este botón nombre, vale. Y en principio no hay que hacer nada, no hay que decirle que haga ninguna acción, simplemente que es un botón en campo de texto y que es de tipo nombre. Vale, vale. Entonces imprimible y obligatorio. Con teléfono pues vamos a hacer lo mismo. Es un campo tipo texto. Le vamos a llamar teléfono. Igual que antes, igual que antes, imprimible, no es scrollable y bueno, este por ejemplo lo puedo dejar que no sea obligatorio, si es que no me interesa que sea obligatorio. Vale, pues dependerá de la situación para hacerlo así o no. Cojo la siguiente, preferencia del viaje, aquí me refiero a que estación del año prefieres para viajar y en este caso esto es un tipo, un tipo de botón que se llama cuadro, perdón, se llama cuadro de vista, vale. Cogemos cuadro de lista y aquí tenemos que meter las opciones de esta lista, ¿no? En este caso, pues la primera opción va a ser verano, enter, otoño, enter, invierno, enter, primavera, enter y por no dejar marcada ninguna de las tres y que el cliente no escogiera ninguna, sino que al ver verano, pues ni siquiera hiciera clic en la lista desplegable. Vale, vamos a escribir una opción que se llama seleccione, vale, que es esta, la vamos a pasar arriba del todo para que aparezca aquí arriba del todo, ¿no? Seleccione, le vamos a llamar seleccione como antes, tanto en la descripción como en el nombre. Vale, vale, a estos dos también se me ha olvidado, tanto a teléfono, en la descripción también le voy a poner teléfono, enter, y a nombre, también en la descripción le vamos a poner nombre. Vale, para ver si funciona, lo vamos a exportar. Es la página 18 Así que yo para ir más rápido Le vamos a exportar Exclusivamente la página 18 Para no estar ahí todo el Para que no me exporte todo Y que tarde mucho tiempo ahora Vamos a abrirlo Es que permite escoger Pero como lo veis Está escribiendo muy pequeño Incluso aquí en seleccione Aparecen dos Porque el cuerpo es muy pequeño Lo primero que voy a hacer Es volver a abrir Y decirle por ejemplo Que el cuerpo de 12 es muy pequeño Y voy a escribir 30 Porque bueno ya lo tengo probado Entonces a todos le voy a poner Un tamaño de 30 Vale ya tenemos El nombre, el teléfono Y aquí Una lista para escoger Pues uno u otro Vamos ahora a la zona esta de intereses Vale que Aquí lo que Lo que vamos a Intentar es que el cliente Escoja Escoja ver Que es lo que Le interesa Que tipo de hotel le interesa De 5 De 4 De 3 estrellas Estos tienen que ser Un tipo De botón Que se llama Cuadro de verificación Porque Se pueden escoger varios a la vez En cambio aquí Pues vamos a Dar la opción De solo escoger Una opción De todas Vale Entonces en esta Iremos a En este caso Pues casilla de verificación Vale y todos van a ser Una casilla de verificación Todos estos Vale Escogemos casilla de verificación Vale y En principio Vale El estado normal Nosotros Pues tenemos que Decidir cual es el que va a ser activado Por ejemplo Vamos a dejar El 5 estrellas Que sea ese El estado normal Activado Y el resto Por ahora que sea Desactivado Que luego sea el cliente El que Haga clic 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 En cada uno De ellos Vale Descripción Bueno Estos de casilla de verificación No hace falta Por ahora que le cambiamos El nombre Que es que no hemos cambiado El nombre Vale Esa Casi verificación 1 Etcétera Pero Bueno Lo vamos a hacer Vale Como si encaso 5 estrellas 5 estrellas Vale Aquí 5 Estrellas Todo seguido Vale Aquí 4 estrellas Y en descripción 4 Estrellas 3 Estrellas Descripción 3 Estrellas Otros Otros Y Otros Vale Todos estos son Imprimibles Todos los botones No son obligatorios Y a este Al de 5 estrellas Le voy a poner Selección Por defecto Para que al inicio Aparezca este seleccionado Vale En el resto Va a estar quitado Vale Esto es lo que manda Vale Y aquí aparece Que este está seleccionado Va a aparecer Seleccionado Vale Aquí Lo mismo Vale No va a estar seleccionado Y además aquí Ya le pongo Estados normales Desactivado Y en 5 estrellas Esta seleccionado Por defecto Y además aparece Normal Activa Si lo cortamos Si Replace el anterior Pon ahora la página 18 Vale Esto aquí Podemos poner El nombre que queramos El teléfono Podemos escoger La estación del año Que queramos Y aquí está escogido El de 5 estrellas El resto Se puede escoger Podéis escoger Sin problema Cualquiera de ellos Pero por defecto Pues ha aparecido este Que es el que nos interesaba Vamos a ir ahora A esta zona centro Y aquí A esta zona Donde queremos el hotel Y solo vamos a dejar Que Al contrario que aquí Que podemos escoger Varios a la vez Aquí solo deberíamos A permitir escoger Uno de ellos Vamos a A hacerlo Vale Cerramos este Y nos guardamos Vale Vale Vamos a Para hacer esta opción Hay que escoger Los 6 a la vez ¿Por qué? Porque los 6 Se convierten O se comportan Como un único botón ¿No? Que me da La opción De escoger Uno u otro Entonces tengo que Escogerlos a la vez Este es un Botón De opción Vale Ves que ahora Este se llama Botón de opción Uno Este se llama Botón de opción Uno Es decir Todos se llaman Igual Efectivamente Y luego Lo que si Tengo que decir Cual es el que quiero Que se escoja Por defecto Que va a ser este Y estos pues No Vale Estos no 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 Es imprimible No hay ninguno Obligatorio Y este es el único Que está activado Vale Antes de exportarlo Vamos a hacer este también Que este va a ser Un botón También tipo texto Pero al contrario Que antes Va a ser Multilínea Vale Es decir Que pueda escribir Varias líneas Y si escribe Más líneas De las que entran Aquí Incluso Que se pueda Que vaya el texto Para arriba Es decir Que se oculte Una parte del texto Y que pueda Seguir escribiendo Igual Podemos ponerle 18 En vez de 15 Como antes Vemos que podemos Cambiar también La tipografía Y entonces A este campo Le vamos a poner Comentarios De nombre Vale Vamos a coger Esta opción De borrar Este es un botón Este es un tipo Botón Vale Que Normal Pues tiene este color Vamos a poner De nombre Borrar Como siempre Se pueden poner Diferentes opciones De rollover A 50 Así lo pongo Vale Y este Que es lo que Tiene que hacer Aunque Lo que quiero que haga Es clic aquí En opciones En acciones Perdón Y le digo Borrar formulario Es decir Todo lo que tenga escrito Se voy a borrar Me lo va a borrar Voy a ir a imprimir Y vamos a hacer lo mismo Botón 50% Y la acción Y la acción es Imprimir formulario Vale Ok Vamos a pinchar este Dejar lo nuevo normal Pero vamos a enviar Botón Y hemos dicho Que al 50% Lo dejamos en normal Y en este caso Lo que tiene que hacer Es Enviar formulario Vale Me dice Cuál es la URL Del formulario Tenemos que escribir Mail2 Esto ya hicimos En el anterior Y aquí pues Un correo electrónico Al que le va a llegar Este formulario Vale Ahora Pues Bueno Por inventarse algo Vale Pero Mail2 Dos puntos Y luego El que sea Vale Vale Descripción Le vamos a poner Enviar No le he puesto antes A este le vamos a poner Imprimir Vale Tampoco le he puesto El nombre de botón Imprimir Imprimir Mitear Y este Tampoco le he puesto Borrar Borrar Epa Borrar Borrar Vale Lo voy a borrar Lo voy a exportar Con control E Solo a la página 18 Para ver si Bueno Nos Funciona bien Vale Venga A ver Tiene 6, 5 y 4 estrellas Zona Gross Lo voy a borrar Lo voy a enter Vale Y si Al final Veis como las niñas Se van Para arriba ¿No? Ok Le damos a borrar No se ha borrado Absolutamente Todo Vale Imprimir Pues me abre El cuadro de imprimir Y enviar Y enviar Y enviar Hay que rellenar algo ¿No? Por lo menos Antes de enviarlo Y ahora me dice Vale Lo vas a enviar a correo ¿Cuál es tu Pues tu correo ¿No? Si este fuera mi ordenador En el que yo fuera a hacer En el que yo trabajo habitualmente ¿Vale? Es un ordenador No del trabajo Sino de mi propiedad Vamos a decir Yo le pondría aquí Añadir Añadir Gmail Aquí Añadiría mi correo electrónico ¿Vale? Para que a partir de ahora Cuando yo relleno un PDF No me pregunte ¿Cuál es mi email? Lo pondría Y este formulario Lo enviaría Desde mi correo electrónico Que yo pusiera aquí A la persona Que ha creado el formulario ¿No? Que Antes hemos puesto Que el correo No se envíe A Yo Arroba Yo Punto Con Ahora Al abrir El PDF También podemos editar Parte de De este formulario Que hemos creado ¿Vale? ¿Vale? Pues las herramientas Hay una opción Que es preparar formulario Y ahora si os fijáis Si os fijáis Nosotros le hemos puesto Antes Una descripción Un nombre A cada una De estas partes ¿No? Pues Activamente Eso que hemos hecho Aparece aquí Aparece aquí A este No le hemos cambiado El nombre Pues aparece Botón Pero al resto Le hemos cambiado El nombre Pues aparece El nombre Que le hemos dado Desde InDesign En la parte izquierda Nos aparecen Todas esas Opciones ¿Vale? Esto nos permite Pues Aunque no lo hubiéramos puesto Desde InDesign Podríamos Pues editar Desde aquí Podemos cambiar Por ejemplo Pues Lo que sería El formato Haciendo Haciendo doble clic En el nombre ¿Veis? Nos permite Cambiarlo Incluso La orientación ¿Vale? Aquí dentro De aspecto Pues negrito El tamaño De la fuente Vemos una fuente Si ya está incrustada Nos permite Cambiarlo ¿No? Un teléfono Con un doble clic Nos permite cambiar Por ejemplo Las opciones Que le hemos dicho antes ¿No? De multilínea De scroll ¿No? Incrolable De Tenemos datos De InDesign ¿Vale? Incluso Véis que está activo Ya por defecto La Que veis en la ortografía ¿No? También le podemos decir Por ejemplo En este que es teléfono Que es Que es numérico ¿No? En este caso Vale bien Pues cuando Toma de los decimales Etcétera ¿No? En este caso Que nos Que nos llegue El número de teléfono Para una base de datos Pues Igual no es necesario ¿No? Es que nos permite Entonces Pues bueno Evitar Y cambiar Cierta cosa Desde Desde El archivo Del pdf ¿No? Una vez que lo hemos exportado Vale Entonces ya solo nos quedaría Porque claro Ahora Hemos exportado solo Este Esta página Para acabar con el Con el trabajo Sería Efectivamente Exportar todo Vale Me dice que no lo puede exportar Porque está abierto Vale Lo cerramos No queremos guardar Y ahora Controle para exportar Como hemos dicho Y le vamos a decir Que exporte todo Y ahora sí Ya con esto Pues acabaríamos La exportación Quedaría todo el pdf Pues terminado Con todas las partes Que hemos ido haciendo En todo momento ¿No? Vale Lo abriremos Control L Y bueno En principio Lógicamente Va a funcionar Todo lo que hemos hecho ¿No? Adelante Nu En dos estrellas En el hotel Paseo de Dapositivas En un salante En un Denue Contacto Y podemos rellenar Por supuesto Y ¡Gracias! 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 Gracias.